Y un día más estamos aquí manifestándonos frente a los servicios centrales del SAC reclamando un pacto global por la atención primaria para solucionar el problema que tenemos de colapso y de asfixia de los compañeros y compañeras que trabajan en la atención primaria. Hasta ahora las mesas de negociación que se han establecido para avanzar medidas que corrijan estas deficiencias que tenemos, que son muchas, pues no han aportado soluciones concretas y por esa razón nosotros vamos a seguir reclamando esas medidas concretas que pasan por aumentar el presupuesto de la atención primaria y también medidas de tipo organizativo. Queremos que se desburocratice las consultas de atención primaria, queremos que se refuercen todas las categorías profesionales, apoyo de gestión y servicio que nos hacen muchísima falta para poder tener también más disponibilidad de médicos y enfermeros que a día de hoy tenemos dificultades para poder encontrar. Y bueno, para nosotros la orden recientemente publicada de tarificación de la externalización o privatización de servicios del SAT nos parece ofensiva y nos parece peligrosa incluir las consultas de atención primaria por cuanto en situaciones, aunque sean excepcionales, podrán recurrir a ellas. Nos parece indignante, como digo, y creemos que una apuesta por los servicios públicos pasa por retirar de la orden ese apartado que contempla la privatización de las consultas de atención primaria. También queremos trasladar ese mensaje a la consejería y decirle que nosotros vamos a protestar y vamos a seguir en la calle mientras esa orden no sea modificada con arreglo a lo que entendemos que debería de ser una apuesta por los servicios públicos en sanidad.